La gente de Mundo Plot en Indumentaria que nos viste en General Villegas 3388-532-846 para el amigo Elías Orriola que no ha podido venir, tuvo un accidente doméstico Los primeros de adelante, los primeros 6 son Chilichetti, Maciel y Frontera, Ojeda, Rojas y Patrón por afuera Los primeros 6 de la primera fila Tenemos 6, 6 y 2 Le vamos a pedir a los chicos, por favor, que salgan de la pista Si no pueden mandar a un policía, chicos Que salgan a los chicos de la pista porque se despista algo O vuelan un pedazo de algo y le pegamos un nene La pista es para los pilotos, muchachos Vos también, Jovina La pista es para los pilotos, muchachos La pista es para los pilotos, muchachos Vuelta pervia para los muchachos La pista está hermosa y hermosa está la noche Acá en Rufino Santa Fe Discutándose la quinta fecha Cuando son las 22.54 Van llegando Maciel Se acomodan los muchachos La recuerdo los de adelante Chilichetti, Maciel y Frontera, Ojeda, Rojas y Patrón Tenemos gente de Tejedor, de Chacabuco, de Junín, de Rufino San Gregorio, de todos lados Ahora sí Todos listos los muchachos Encajorados Motores en marcha Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? A ver Se acomodan los chicos Venga, un piloto en cambio de Bujía Carlos Nievas Ahora sí, ¿todo listo? Preparados Vuelta previa nuevamente Si no se calientan los motores Se van a volver a encajonar Igual largaron como corriendo Tranquilos chicos Vuelta previa nomás Están faltos de memoria ¿Viste? Con los cajones Ahí va Ahora sí Pasa Martín Patrón Se van a acomodar los muchachos Complicada alargada de 110 Concentradito los chicos Ahora sí Ahora sí Todo listo Las motos paradas Se va Pro Rosco ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, sí Se me corta el micrófono Ahí está Ahora sí Por adentro Me parece que era Maciel Y que se va Segundo viene Chirichetti De aquel lado Cuando va a perder el puesto Por afuera A ver, a ver, a ver A ver Pierde el puesto Chirichetti ¡Ay! Se le cierra la entrada de curva Le hace plantar los frenos Y se acomodan de vuelta Van a cumplir con la primera vuelta Los muchachos De la 110 Caída, 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 caída No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Primero Maciel Y segundo queda Tercero Chirichetti Cuarto frontera Ahí está El puntero sigue siendo Maciel Y con el 66 Chirichetti Que vuelve a recuperar Y se empieza a apilar Y apila uno Apila otro Uno por adentro Otro por afuera Quiere Tomás Segundo Tomás Cambia el segundo puesto Tiene que aguantar a Maciel Y está ahí, está ahí, está Maciel Y no lo quiere ni escuchar Cuando lo pasaron Ojeda Y ahora sí El 1, 2, 3 para Maciel Chirichetti Ojeda Se quiere tirar Tomás Ojo, ojo Lo tiene respirando en la nuca Mateo Y Mateo lo tiene a frontera Soldadito en la patente Cuando se le mueve la moto Frontera Y se cortan los tres de punta Y ahora sí Mirá, mirá, mirá Mirá Tomás Mirá Tomás Mirá Tomás Mirá Tomás Mirá Tomás Dice Tomás Me la quiero llevar Dice el de Mr. Bull Ahí va Apoya la patita Por adentro Prolijo Tomateo Que viene soldado En el pelotón Mateo viene girando Por afuera Cuando los otros Vienen por adentro Con más velocidad Ahí está Ahí está El 1, 2, 3 Maciel y Chirichetti Y Ojeda Frontera Que diverte Ortego Roja Y la ramenda Y Varela Nievas Pasan los muchachos Cuando Tomás Quiere de vuelta Dice No, 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 no Le dice Marco Que le tocan los frenos Le tocan los frenos Le hace ver la patente De golpe Y otra vez La succión para Tomás Y otra vez Mateo Que viene del aire Cuando Mateo Te empieza a apuntar Cuando tenemos una caída Bandera amarilla No hay problema Moto afuera No pasa nada Y ahora sí Adelante lo mismo Todo igual para Maciel Para Chirichetti Para Mateo Que se empieza a tirar Por afuera Le empieza a mostrar Le empieza a mostrar De a poquito La moto a Chirichetti Ya lo escuchó Ya se le viene Mirá, 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 mirá Comanda Maciel Comanda el detejedor Cuando le marcan La última vuelta Última vuelta Para los 13 Ahí está Ahí está Ahí está Y conociendo La Chirichetti Se le va a subir Arriba el casco Ahí está Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Acelera un poquito Antes Se hace chiquitito Maciel Y abre la pista Cerradito Mateo A ver Mateo A ver Mateo A ver Mateo A ver Mateo Si busca la tijera A ver A ver los 13 En una baldosa Ay, 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 ay Era todo Nada Mateo Se la lleva Maciel Segundo Chirichetti Tercero Frontera Que la agarró Cuando se le mueve Ojeda Ahí queda cuarto Quinto Ghiberti Sexto Ortega Séptimo Matías Silarramendi Octavo Varela Noveno Nieto Y pasa Manuel Moyano Con el número 10 Carrerón De los muchachos Siguen acompañando al Auto Motoclub Rufino Aldo Amartín Repuestos en general Para automotores y camiones En Glabulaje Aldo Repuestos En Rufino Presidente Perón 606 Teléfono 427 550 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 Gracias.